Y le voy a dar gracias a la patrona, a nuestra madre, por habernos dado la fuerza, el acierto de que en Cartagena gocemos de muy buena salud institucional y de una estabilidad que ha hecho posible que seamos capaces de unidos, más fortalecidos que nunca, seamos capaces de gobernar el municipio de Cartagena sin estridencias, gestionando la mayor crisis que nunca jamás vio antes un municipio, pero también le voy a pedir que nos siga protegiendo, le voy a pedir por todos aquellos que siguen sufriendo, aquellos que desgraciadamente lo están pasando mal porque han sido azotados a nivel socioeconómico, porque han perdido sus trabajos, porque han perdido a sus familiares y le voy a pedir también mucha fuerza, fuerza para seguir entre todos juntos trabajando como en Cartagena lo estamos haciendo. Hoy vendremos a darle, como viene siendo la tradición, esa onza de oro a los hermanos del Real Hospital de Caridad, lo hemos adelantado porque así nos lo han solicitado ellos para evitar aglomeraciones, pedirle a todos los cartageneros que entendemos que no se pueda celebrar el día grande, el viernes de Dolores y celebrarlo como a todos nos hubiera gustado, pero desgraciadamente esta pandemia, esta crisis sanitaria es la que marca la agenda y las decisiones sociales, políticas y de toda índole. Lo decía la alcaldesa y yo coincido con ella, este año ha estado muy cerca de todos los cartageneros y protegiendo a todos los cartageneros, a mí también me gustaría agradecer el inmenso trabajo que han hecho todas las cofradías, no solo de Cartagena sino del resto de la región, para que podamos vivir la Semana Santa, pero adaptándonos a la situación, garantizando las medidas de seguridad y sobre todo evitando dentro de las posibilidades que ellos tienen, también de que la Semana Santa se convierta en el inicio de una cuarta ola que parece que está llamando a la puerta. Y a mí sí que me gustaría hacer ese llamamiento a todos. No podemos hacer que la Semana Santa suponga un riesgo para la salud de las personas, no podemos hacer que el relajar las medidas y el relajar esa precaución que llevamos teniendo durante los últimos meses suponga un peligro para la salud de las personas, tenemos que extremar las precauciones, todos tenemos que extremar las precauciones y cumplir las normas durante esta Semana Santa. Agradecer, empiezo por el orden, porque la cuestión de la onza de oro, porque siempre el ayuntamiento, sobre todo la alcaldesa, y el ayuntamiento nunca nos ha abandonado, y aparte pues agradecer muchísimo, más en estos momentos, la presencia aquí en este acto del presidente de la comunidad, que se ha querido unirse en Cartagena con nosotros, con la patrona y con Héctor, y es la cuestión, pero todo viene bien, todo es una cosa que es necesario, aquí tienen ustedes la basílica, la obra, el hospital pues ha sufrido y está sufriendo los brotes de la pandemia, como todo, y bueno, pues vamos tirando para adelante, pero todo es interesante, cualquier obra, cualquier apoyo es importante.